Tuvimos a Leopoldo Moró hablando de la faz política de todo esto que está ocurriendo y ahora vamos a cerrar, nos queda muy poco tiempo pero a un economista destacado como dije al principio del programa, de la consultora CELAC, de Alfredo Serrano Mancilla su economista y jefe, Guillermo Glietti, que tiene la amabilidad de atenderlo en medio de la vorágine que debe tener con todo lo que está haciendo. Guillermo, ¿cómo va Jorge Chamorro? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gustador con vos. Igualmente, Guillermo. No pierdo un segundo. Sí, me quedan 3, 4 minutos, pero te quiero hacer escuchar, esto dijo ayer Javier Milei respecto de que él no tiene nada que ver con lo que pasa con el dólar, sino que para él lo que pasa con el dólar es esto. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la misión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo? Bien, más o menos. Está más, pero ahí está. Él directamente hace como si fuera una generación espontánea la suba del dólar. Él es responsable de la corrida bancaria que hay en este momento. Y es responsable de una parte muy significativa de la... que es imposible medir. Pero, ¿cuántos depósitos y cuánta gente se ha ido el dólar? Porque está mi ley en el gobierno y saben que va a haber una devaluación. Y las devaluaciones han sido siempre los procesos de... Perdón, no una devaluación, sino una totalización que es mucho más fuerte que una devaluación. Lo que ha pasado en otros procesos, como la devaluación ecuatoriana, que siempre ensalza, es que los activos, el patrimonio de la gente pasó de un día para otro a valer una cuarta parte. Ahora, mi ley, solamente con sus declaraciones, está logrando ya que vaya un tercio. Que vaya, perdón, que vaya a la mitad, más o menos. Claro. Entonces, está logrando que en ese momento, cuando Ecuador lo realizó, el que lo realizó fue el gobierno en curso. Ahora él está logrando lo mismo, haciendo que el gobierno sea el que fuese esa tremenda depreciación de los activos. Solo gracias a sus declaraciones, que son absolutamente responsables. Guillermo... Un dato que quería darte, Jorge. Por favor. Hicimos el cálculo de cuál sería el valor del dólar sin estas inestabilidades cambiarias. Se muestran las inestabilidades cambiarias que afectaron a Cristina cuando le dio el mandato a Macri, que la contuvo gracias a las 20 dólares futuros. Costó porque hubo salida de capitales en ese momento. La gente especuló con que Macri iba a devaluar después, que fue lo que hizo. Entonces, apostaron y ganaron. Luego, después, con Macri hubo también otro proceso de transición democrática, digamos, muy inestable. Cuando perdió los pasos, declaró, o sea, generó una devaluación que nadie se le pidió, que era gratuita para castigar a los votantes del peronismo. Con éxito, diría, porque en realidad... Hola, Guillermo. A ver, si lo... Uy, justo nos iba a decir el asesino es y se cortó. A ver, ¿de cuánto estaría el dólar? Iba a decirnos que la CELAG, la consultora tan prestigiosa, nos iba a decir cuánto estaría el dólar si no fuera por las inestabilidades cambiarias provocadas como, por ejemplo, por mi ley. Y justo se cortó. ¿Estás de nuevo, Guillermo? Guillermo. ¿Estás de nuevo ahí? Qué mala suerte. Bueno, a ver, Nati está desesperada ahí, a ver si la recupera, porque nos iba a decir justo un dato muy importante, lo que demuestra que pareciera que siempre se da un proceso de inestabilidad, ¿no? ¿Está Guillermo ahí de nuevo? Yo estoy aquí, no sé si... Ibas a decir, el asesino es y se cortó. ¿Cuánto iba a estar el dólar si no fuera por las inestabilidades, según la CELAG? Hola, Guillermo. Hola, hola. Ahora sí. ¿Cuánto estaría? A ver, estamos desesperados queriendo saberlo. Después del espacio, cuando alcanzó el dólar a valer casi 750 pesos, tendría que haber valido 370. Aproximadamente, 360 o 370. Eso significa que el dólar paralelo, hoy, sería la mitad sin esas inestabilidades cambiarias. Y el dólar blue estaría, perdón, el dólar oficial estaría en torno a 280. La red de hecho sería de un 60%, y hoy es, ¿cuánto? 200%. Ah, está todo dicho. Sería otro país. Por lo tanto, tenemos la obligación de terminar con estas inestabilidades cambiarias, vinculadas a las elecciones, porque sucede cada 4 años y no podemos permitir que el pueblo tenga que atravesar este problema cada 4 años como si no estuviera anunciado que hay elecciones. Ya estoy pasado. Pero de esta manera, la incapacidad, que después es lo que está sucediendo. Guillermo, estoy pasado, ya estoy en el programa que sigue, pero en 10 segundos, ¿el gobierno está haciendo bien las cosas o falta más? Se volvió a cortar. Bueno, yo estoy acá, pero no sé qué pasa. ¿El gobierno está haciendo bien las cosas o tendría que hacer más? Sin reservas, ¿qué se puede hacer? A mí me queda claro que este valor del dólar, sin duda el gobierno ha tenido dificultades, ha tenido incompetencias a la hora de administrar la política humanitaria. Podría haber hecho mejor juntar más reservas, resolver lo mejor que el FMI, ser más prudente a la hora de tomar muchas decisiones, pero tendría que haber sido medidas tomadas hace 3 años. Entonces sí, hay una serie de incompetencias importantes. Tendría que haber tenido más iniciativas. ¿Crees que va a bajar ahora? ¿Va a bajar ahora con lo que está haciendo Massa? No es culpa de Massa. Eso no se le puede echar la culpa al ministro de Economía. ¿Va a bajar? Es culpa de los agitadores. Sinceramente no creo, no creo. Porque para bajar tendría que hacer lo mismo que hizo Cristina en su momento, cuando le cedió el gobierno Macri, que es salir a colocar reservas. Ah, claro, y no las tiene. Y este gobierno no tiene reservas. Haría falta un acuerdo político. Bien. ¿Sí? Que donde cualquiera sea el ganador digan, bueno, de tal precio no sube. Pero esto, con la idea que tenemos, no va. Y además ellos están apostando a hacer una campaña muy barata, porque solamente consiguen subir el valor del dólar y le van a ganar, y pretenden así ganar la venta. Correcto. Espero que el pueblo se dé cuenta de que no podemos responsabilizar Massa de todo. Guillermo, ha sido muy claro en muy pocos minutos, a pesar de que se nos cortó varias veces el teléfono. Te mando un abrazo, gracias. Disculpo. Chao, Jorge. Gracias. Saludos a todos. Abrazo. Guillermo Oglietti, economista jefe de la CELAC, la consultora de Serrano Mancilla.